Luego de que el actor Sergio Goyri, estuviera en el ojo del huracán, tras sus desafortunadas Las declaraciones en las que llamó a la actriz y a Licha a Paricio, P1NCH3 India, vuelve a ser tema de conversación, ya que ahora tiene su propia piñata. Y es que una famosa tienda aprovechó la ola de críticas para popularizar aún más a este personaje, realizándole su propia piñata. Este famoso establecimiento al norte del país se ha hecho famosa por crear piñatas de los personajes más populares del momento como Talía y Eduardo Yáñez. Por mencionar solo algunos, ahora resulta que la familia Ramírez que Fabrica diferentes tipos de piñatas y accesorios para fiestas, se dio cuenta que se hizo tremendo escándalo por el video Que se publicó de Sergio hablando sobre la actriz o axaqueña, y ahora se dio a la tarea de crearla. Piñata oficial del actor, la piñata con un costo aproximado de 1.200 pesos está a la venta y ha Causado la sensación de los habitantes de Tamaulipas, lugar donde son realizadas pues seguro muchas personas no se quedarán con Ganas de agarrar a palazos, esta figura en apoyo a la protagonista de, Roma, no cabe duda que el mexicano Es fino para burlarse de sí mismo, y ahora no fue la excepción, y por ende ya pueden conseguir para Sus fiestas este tipo de producto y así descargar sus furias sin hacer daño a nadie